hola mis bellezas bienvenidos y bienvenidas a mi canal bendiciones para cada uno de ustedes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por este gran apoyo que me están dando a los nuevos le doy una cordial bienvenida bienvenidos aquí a mi canal como pueden ver hoy les traigo una idea para decorar su hogar no importa la temporada que sea esta decoración la pueden utilizar el año completo esta decoración le estoy haciendo al gusto de nancy como siempre pero estoy utilizando hoy nuevos elementos cuando digo nuevos elementos no es que son nuevos de la tienda que nunca los he utilizado como por ejemplo esos apliques son viejos esos apliques son viejos viejos muy viejos yo tengo más de seis años con ello ya con estas cortinas tengo un aproximado de dos o tres años pero casi no acostumbro a usar elementos plateado aunque me encanta ustedes saben que yo tengo un gusto muy definido por el color dorado pero eso no significa que no me encante también el plateado y como estoy cansada de ver mi casa todo el tiempo con el dorado con lo mismo lo mismo lo mismo hoy le vamos a dar un toque diferente miren esta bella hermosa y fabulosa manta ya le estuve colocando para que el vídeo no se le haga tan largo pero déjenme alardear la porque estoy asfixia locamente enamorada por esa manta esa es un regalo de una de ustedes esos forros y rellenos de cojín tampoco son nuevos los estuve mandando hacer en una tienda que le llaman todo tela aquí en san pedro de macorris estos otros forros de cojines lo estuve comprando en tienda el elefante hace un tiempo pero no los había estrenado y decidí colocarlo utilizarlo ahora aunque tengo forros de cojines del mismo color de la manta no quería como esa combinación perfecta como que es una caja fuerte no ustedes saben que nancy no es así y por eso estoy utilizando estos forros ahora yo los invito por favor a que vean el vídeo hasta el final porque esta decoración no tiene nada 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 de desperdicio mi calentador de cero ustedes saben que yo no lo muevo de ahí y el modem de mi hogar aunque me gusta colocarlo debajo lamentablemente se pierde la señal y siempre lo tengo ahí omita mi modem es hermosa pieza decorativa también es extremadamente vieja la compré en una tienda que ya no existe que era una página de instagram y tienda física de aquí de san pedro de macorris detalle home center esos hermosos portavasos son de resina fueron un regalo de una de ustedes mírenlos aquí y tampoco son nuevos ya tengo un largo tiempo con ellos y eso lo estaremos utilizando ahora discúlpenme que está lloviendo y esos truenos y relámpago no puedo evitarlo miren qué hermoso se está viendo mi sala miren esa hermosa pieza decorativa la estuve comprando en la misma tienda que compré la que le enseñe que coloque blanca con el pajarito dorado con el pajarito plateado perdón en la mesa lateral donde tengo la lámpara pero ya esa tienda no existe y esta belleza también la estuve comprando allá esta preciosura de ginger jar plateado es viejito 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 déjenme voltearlo para que se vea más bonito antes de mostrarle ahí miren qué chulo esas hermosas flores las estuve comprando en la mercería de aquí de san pedro de macorris ya tengo también un tiempo con ella de esas tengo así blancas y color coral miren qué hermoso está ya le estuve colocando a mi otro mueble los cojines para que tampoco se le haga el vídeo tan largo yo puedo dejarlo así pero quiero colocarle la tapa que la tengo por aquí para tapar esa parte de ahí mirenlo ahí yo estaré dejando esa mesa así miren qué hermosa se ve miren chicas hermosas ya mis mesas están higienizadas esta hermosa hoja la estuve comprando en almacenes iberia hace un tiempo miren qué hermosa está y esa yo le estaré colocando aquí debajo de mi mesa central miren 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 Ese hermoso libro fue un regalo de una de ustedes y lo estarán mirando en muchas decoraciones de aquí de mi hogar porque me encanta. Y esas gafas decorativas o lentes decorativos los estuve comprando en una página de Instagram que se llama The Box Rallita Abajo I-I. The Box Rallita I-I. Esos hermosos candelabros los estuve comprando en Jumbo San Pedro de Macorís hace muchos años, mucho antes de la pandemia. Ellos lo tienen en dorado también. Entonces mis amores este ha sido el video del día de hoy, yo espero que les haya gustado, a los nuevos los invito a que si no se han suscrito se suscriban, activen la campanita y por favor viejos y nuevos no olviden regalarme los likes. Dios los bendiga. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!